Música Señor Byron Caicedo, ¿a qué viaja usted a los Estados Unidos? Voy con mi familia de vacaciones, señorita Tu familia no viaja esta vez, lo siento ¿El siguiente? Pero señorita, perdón, ¿por qué? Dígame, ¿por qué? ¿Qué pasó? Para mí Tranquila, mi hijita Recuerda que tu papá los quiere mucho Cuida a tu ñañito Y prométeme a la mami también, ¿sí? Bye, bye Medio cuerpo va conmigo, el corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos, lo que han de necesitar Se rompieron nuestros planes, mis adestrosas, mi hogar Medio cuerpo va conmigo, el corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos, lo que han de necesitar Se rompieron nuestros planes, mis adestrosas, mi hogar Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida, que se queda Han roto todos mis planes, mis ilusiones Seguiría siendo una máquina tal vez A lo mejor tres o cinco años Pero no me río, voy a seguir adelante Sé que puedo, sé que puedo hacerlo Yo estoy aquí, pero mi mente está allá Con los mío, con mi otra mitad Si han pagado nuestras deudas Es algo para subsistir Yo no sé si ella me enseñe O quizá pueda volver Tanto tiempo me ha costado Hacerle duro al corazón Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida, que se queda A lo mejor pueda acostumbrarme Pero enseñarme, jamás, eso, jamás Para dormir Esa vocecita dulce de mi niña Me empuja a seguir arriba Adelante siempre Por ellos, mi otra mitad Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida, que se queda Es la mitad, la mitad de mi cuerpo, de mis ojos Es la mitad, la mitad de mi vida ¿Cómo? ¿Que no te pertenezco? ¿Que no soy de tu clase? ¿Quién te crees que tú eres mujer? ¡Yay! ¡Yay! Solo verdades Verdades del corazón ¡Mainer Cacero! ¡Dice ahora! ¡Dice! Para todos los corazones orgullosos Solo con tu persona Confié yo mi amor Sin saber que en tu casa Odiaba mi humildad Que no soy de tu clase Que soy un pobretón Que mi familia esto Te dirán los demás Para el bien de nosotros Me fui al exterior Donde no me conocen Ni hablo y más de ti Pero las noticias vuelan Llegué a saber de ti Que te han casado con otro Y no te hace feliz Así es, Juan Brita Te elegiste otro por mí Tú quisiste Solo jugar con mí Así es, Juan Brita Por no aceptar mi amor Fui tus parientes Voy a pagar tu dolor Que ingenua fuiste mujer Que ingenua mujer Quédate con tu orgullo ¡Quédate! Y un buen joven De bonita presencia Te ofrecía respeto Corazón sincero Con mi único pecado De ser de pueblo Mi pobre tón Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde quedó tu orgullo? Tu falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti ¿Dónde quedó tu orgullo? Tu falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Así es, Juan Brita Te elegiste otro por mí Tú, tú quisiste Solo jugar con mí Así es, Juan Brita Por no aceptar mi amor Tú y tus parientes Hoy pagan tu dolor Más te importó tu nombre La Jai del barrio Desde que dirán de la gente La familia Quédate con tu orgullo, mujer Quédate Al mirar la esquina Días mejores serán para mí Solo para mí Váenme serán para mí Chuchu, tú, 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 tú оно Bailé en el caicero Ya no llores tromboncito Que al temor ya lo decimos Me gano arma la vida, otra vez vengo a ti Revento violas cuando me ven Y las palteras labiándome Ay, cano, mi vida Recogiendo conchas del mar Me entierro en la arena Y me quema el radiante sol Linda es tu playita Recogiendo conchas del mar Me entierro en la arena Y me quema el radiante sol Linda es tu playita Un, dos, tres Un, dos, un, dos, un, dos Todo el mundo recibe Pa, pa, pa Duro, 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 duro Duro Byron, caicedo A ver mi compa Hádale que llore la emoción Duro Mi canoa de amor finos Diche, cortina y dolor El Dios del cielo Planto su paz De todo el mundo Vendrá por ti Ay, cano, mi vida Recogiendo conchas del mar Me entierro en la arena Y me quema el radiante sol Linda es tu playita Recogiendo conchas del mar Me entierro en la arena Y me quema el radiante sol Linda es tu playita La palma, la palma, la palma Conmigo Recogiendo conchas del mar Me entierro en la arena Y me quema el radiante sol Linda es tu playita Recogiendo conchas del mar Me entierro en la arena Y me quema el radiante sol Linda es tu playita Un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos ¿Aló? ¿Aló? ¿Con Ecuador? Le hablo desde Murcia, España ¿Aló? ¿Aló? Se cortó la llamada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la cabina de un locutorio estoy intentando llamar Para saber de ti, me ocultas algo amor No me dejas dormir, pude notar tu voz antes de yo partir ¡Vamos paisano, vamos! Póngale ánimo, tranquilo Póngale duro el corazón Era el sueño europeo que iba a experimentar Más que sueño, pesadilla del que quiero despertar Contesten pronto ya, te estoy llamándoles Suenó tu papi yo, ansioso de tu voz Que vine haciendo mal, para aguantar dolor Maldita soledad, me está acabando a mí Intenta otra vez Intenta otra vez Insiste Insiste Aló, aló Que alguien conteste, por Dios Que alguien conteste Con polacos marroquíes me toca mi trabajar Alíscas, pesetas son, no se dejan atrapar En la cabina de un locutorio estoy Intentando llamar Para saber de ti, me ocultas algo amor No me dejas dormir Pude notar tu voz Pude notar tu voz, antes de yo partir Con polacos marroquíes me toca mi trabajar Alíscas, pesetas son, no se dejan atrapar Contesten pronto ya, te estoy llamándoles Suenó tu papi yo, ansioso de tu voz Que vine haciendo mal, para aguantar dolor Maldita soledad, me está acabando a mí Mi única familia aquí Es la cabina de un locutorio Aló, aló, aló Ay, ay, ay Amor mío Lo que aquí gano No sirve para vivir Me voy al extranjero Por Dios Cuida a esos guaguas Y no me traiciones amor Vuelvo pronto Confía en mí Yo que por bien hacer Darte vida mejor De ti me ausente Por un tiempo no más Pero la soledad Me comenzó a pintar Por falta de calor Otra me abrigó Rapidito ha ido con el chip Mi amor No les creas Por diversión no más Cuando todo empezó Cuando todo empezó ¿Quién iba a imaginar Que va a durar? Que va a durar Perdóname Señor Esta infidelidad Quiero pagar mi hedor Con mi sufrir Les dios mis ojos Que aún la miran Dice a mi boca Que aún la nombra Es mi destino Haber querido Haber querido Con todo el alma A dos cariños Claro Ahora ya tengo dos cariños Pero tengo un solo bolsillo Amor Un solo bolsillo Y chino, chino Cuando más necesitaba Tus caricias Amor Tus halagos Tus consejos Tu consuelo Tú no estabas presente Compréndeme mi amor ¿Qué más querías que haga yo? Dímelo Solo triste Abandonado Lejos de mi patria Pregunto a ustedes Pónganse en mi lugar ¿Qué harían ustedes? ¿Con quién regresan? ¿Con la primera? ¿O con la segunda? Perdóname amor Perdóname Volvamos al principio Hazlo por los guaguas Perdóname Y aunque por bien hacer Darte vida mejor De ti me ausente Por un tiempo no más Pero la soledad Me comenzó a afectar Por falta de calor Otra me abrigó No sabía lo que hacía No sabía Tal vez la soledad Me obligó Tal vez Por diversión no más Cuando todo empezó ¿Quién iba a imaginar ¿Qué va a durar? ¿Qué va a durar? Perdóname Señor Esta infidelidad Quiero pagar mi hedor Con mi sufrir Decía en mis ojos Que aún la miran Decía mi boca Que aún la nombra Es mi destino Es mi destino Haber querido Con todo el alma A dos cariño A dos cariño Guauas con la primera Pulido con la segunda Miren Miren que reclamó Miren que carajo Así se hace bailar A la tierra A mi gente Tú se que eres Y no miro uno Purizo te besen El doro Y el propio doro De licuador A mi cantame Bairito Caicedo Cantame Así se hace Hichuna Así Para ti Para ti Bair Caicedo Miren 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 Ay anochece Y amanece Verbena Ay dando gritos Como el río Verbena Ay dando vueltas Como el viento Verbena Ay ese ha sido Mi destino Verbena Triste Mi destino Hichuna Ay 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 bajo errante Por el mundo Verbena Ay camino De casa y casa Verbena Ay caras buenas Caras malas Verbena Ay ese ha sido Mi desgracia Verbena Ay ya de pasar Mucho tiempo Verbena Ay pero no podré Olvidarte Verbena Ay moriré De sentimiento Verbena Ay pero no iré A buscarte Verbena Pase lo que me pase Solito Me aguanto yo Desde las alturas De mi río Páramo Bairen Caicedo Abrigando los corazones De mi chagra De mi choro Vamos lo viento Ahora carajo Ahora Baira 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 Así 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 Esa es mi runa Yungo Así se hace Así Así corajoso Vamos mi loco Ay madre que en el cielo Estás Ay verbena Ay calma mi dolor profundo Verbena Ay recuerda que hay un hijo Verbena Ay abandonado en el mundo Verbena Verbena Calma mi sufrir Verbenita Calma mi sufrir Calma mi sufrir Verbenita Ay el día que yo me muera Verbena Ay echarás vista al patio Ay verbena Ay rezarás un padre nuestro Verbena Ay por amor o compasión Ay verbena Ay madre que en el cielo estás Ay verbena Ay calma mi dolor profundo Verbena Ay recuerda que hay un hijo Verbena Ay abandonado en el mundo Verbena Ay madre que en el cielo estás Ay verbena Ay calma mi dolor profundo Verbena Ay recuerda que hay un hijo Verbena Ay abandonado en el mundo Verbena Calma mi desgracia madre mía Calma mi desgracia Bailando me paso yo Chuya mi vida Chuya Eso Calma mi desgracia Calma mi desgracia Así, así, así Ahora, ahora ¿Y quién viene? ¿Y quién puede ser? Hágase un adito Ábrame campo Porque viene El duro Duro, duro, duro Bairon Caicedo Y con cariño Para Loja Y todas las lojanas Ya no quiero verte corazón Porque tú me das solo dolor Ya no quiero verte corazón Porque tú me das solo dolor En tu vida solo yo encontré Amargura y tanto desamor En tu vida solo yo encontré Amargura y tanto desamor Con, 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 con ¡Suéleme tú! Mi, 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 mi mamá es tú Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Quiero conocer otro querer Que me entregue todo su amor Quiero conocer otro querer Que me entregue todo su amor Y en Chukiribaba A lo duro de la ley A mis compas Aguin Saca Saca de cara Yo que te vi, te vi todo mi amor Y me pagaste con una traición Y me pagaste con una traición Y aunque te di, te di todo mi amor Y me pagaste con una traición Y me pagaste con una traición Pronto, muy pronto te olvidaré Y no recordaré Y no recordaré más tu querer Pronto, muy pronto te olvidaré Y no recordaré más tu querer Como goza la troncal En las limas En las limas Palanda Calva Catamayo Cariamanga Ya no quiero verte corazón Porque tú me das solo dolor Ya no quiero verte corazón Porque tú me das solo dolor En tu vida solo yo encontré Amargura y tanto desamor En tu vida solo yo encontré Amargura y tanto desamor En la rica tierra del oro Y en la rica tierra del oro A los duros mineros Oye Gerardo Oye Gerardo Ahí en Pacha Minas nuevas Chilla Las lajas Pansas Maricabelí Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Ya no buscaré más tu amor Solo quiero ya olvidarte Quiero conocer otro querer Que me entregue todo su amor Quiero conocer otro querer Que me entregue todo su amor Y para mis guardaespaldas del Ecuador Mis niños Los duros duros Hey, hey, hey Yo que te di, te di todo mi amor Y me pagaste con una traición Yo que te di, te di todo mi amor Y me pagaste con una traición Pronto, muy pronto te olvidaré Y no recordaré más tu querer Pronto, muy pronto te olvidaré Y no recordaré más tu querer Oye Diego Barros El paparazzi del año Cero alcohol Óyelo bien Cero alcohol Dura, 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 duro Dura, dura, duro Dura, dura, duro Dura, dura, duro Y hoy sigue bailando el portobero Saruma, Guaquillas El Guabo, Santa Rosa Y mi gente de Machala Vamos machaleña Ey, 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 ey Cálmate, corazón dolido Me pusiste ternito, pa' traer tu mirada Y mis botas de cuero, para andar derechito Pero cuando te tuve, vino a mí ese complejo Me acholé y no pude, expresar mi cariño ¿Saben cómo se siente, justo en ese momento? Que me trague la tierra, que me caiga en mi techo Yo no sé lo que tengo, que a mí no me quieren ¿O será que soy feo, o estoy muy malvertido? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy feo? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy feo? Cálmate, cálmate, corazón dolido Cálmate, cálmate, corazón dolido Mi esperanza en el baile, fue que tú me aceptaras Esperando el momento, que tanto había soñado No podía creerlo, que se halló el rechazado De tus labios vertieron, ese no negativo ¿Saben cómo se siente, justo en ese momento? Que me trague la tierra, que me caiga en mi techo Yo no sé lo que tengo, que a mí no me quieren ¿O será que soy feo, o estoy muy malvertido? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy feo? ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy feo? Cálmate, cálmate, corazón dolido Cálmate, cálmate, corazón dolido Mi esperanza en el baile, fue que tú me aceptaras Esperando el momento, que tanto había soñado No podía creerlo, que se halló el rechazado De tus labios vertieron, ese no negativo ¿Saben cómo se siente, justo en ese momento? Que me trague la tierra, que me caiga en mi techo Yo no sé lo que tengo, que a mí no me quieren ¿O será que soy feo, o estoy muy malvertido? Porque soy pobre, porque soy feo Porque soy pobre, porque soy feo Cálmate, cálmate, corazón dolido Cálmate, cálmate, corazón dolido Cálmate, 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 corazón dolido ¿Por qué soy pobre? ¿Por qué soy feo? ¿Por qué soy feo? Porque soy feo ¿Por qué soy feo? ¿Por qué soy feo? Porque es un peor, porque es un pobo Reafirmando el ritmo En el norte, el sur, este y oeste Atención a la lista Les canta su profesor Biden Caicedo ¿Qué intentas hacer, San Juanero? ¿Quieres aprender, San Juan, San Juan? ¿Qué intentas hacer, San Juanero? ¿Quieres aprender, San Juan, San Juan? Reverencias al magisterio de mi patria Baile ecuatoriano propio de mi tierra Mis paisanos bailan en otra nación Camisa bordada, puestos de colores No olvidan su tierra que les vio nacer Quítate la leva, San Juanero Sin corbata es, San Juan, San Juan Quítate la leva, San Juanero Sin corbata es, San Juan, San Juan Cositas propias, cositas propias Así como yo, así como yo Baile ecuatoriano propio de mi tierra Mis paisanos bailan en otra nación Camisa bordada, puestos de colores No olvidan su tierra que les vio nacer El serrano es, San Juanero El bombo ya baila, San Juan, San Juan Toda Amazonía, San Juanero Región insular, San Juan, San Juan A ver, Saraguro A ver, Saraguro, Saraguro Vamos con ese bochito Sacando pecho Pecho, pecho Pecho Baila, 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 mi cañari Goza, tabalo Goza, chibuleo Mis alas acá Ama tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Ama tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Que bonito San Juan Baila ecuatoriano propio de mi tierra Mis paisanos bailan en otra nación Camisa bordada, puestos de colores No olvidan su tierra que les vio nacer Todo en Nueva York, San Juanero En España es San Juan, San Juan Todo en Nueva York, San Juanero En España es San Juan, San Juan Haciendo la danza de la lluvia La danza de la lluvia Baila ecuatoriano propio de mi tierra Mis paisanos bailan en otra nación Camisa bordada, puestos de colores No olvidan su tierra que les vio nacer Ama tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Ama tu país, San Juanero Baila como yo, San Juan, San Juan Porque es tuyo y mío Tuyo y mío Amarillo, azul y rojo Esta es mi banderita ¡Ey, ey, ey! Hágase un ladito, hágase un ladito Un, dos, un, dos Pecho arriba, pecho abajo ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vuelta, vuelta! Ama tu país, amado Y ahora, Bairon Caicedo Les dedica a todas las combras Que se privan por mi cariño ¿Quién se abraza de mí? ¿Quién? ¿Quién? ¡Eso! ¡Viene! ¡Oiga, suegra! La guambra que me quiera a mí No piense que me va a casar La guambra que me quiera a mí No piense que me va a casar Camabuchitas, nada más Para no tener que llorar Camabuchitas, nada más Para no tener que llorar Oigan bien, oigan bien Nada de matrimonio conmigo ¡Por favor! Mejor se vive solito Antes que andar amarrado Mejor se vive solito Antes que andar amarrado Solito puedo vacilar Casado, vivo amargado Solito puedo vacilar Casado, vivo amargado Sin guagua que me llore Que pa' la leche Y el recreo ¡Viene, viene, viene más! Salgo con quien quiera pasear Sin tener cuentas que rendir Salgo con quien quiera pasear Sin tener cuentas que rendir Mi amigo que está casado Sale y se pone a sufrir Mi amigo que está casado Sale y se pone a sufrir ¡Ele! ¡Ele! Para estar así Siempre vigilado ¡Siempre! El sueldo me lo gasto yo Soltera vida hay que gozar El sueldo me lo gasto yo Soltera vida hay que gozar Pero si fueras mi mujer Todito me has de bolsiquear Pero si fueras mi mujer Todito me has de bolsiquear Hasta los fonditos de reserva Me quitas Ni pa' el chucha aquí me deja Nada, chiro, chiro Soltera buena moza es peinada y enamorada Soltera buena moza es peinada y enamorada De pronto casada te ves cansosa y desengañada De pronto casada te ves cansosa y desengañada ¡Cómo impresiona! ¡Cómo! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! ¡Qué lindo huele una mujer que sabe siempre lucir bien! ¡Qué lindo huele una mujer que sabe siempre lucir bien! En cambio la que se casó tan pronto huele a sartén En cambio la que se casó tan pronto huele a sartén ¡Ay! ¡Qué aroma! ¡Qué rico que huelen de solteras! A perfumes caros ¡Rico olor! Y ahora A cebollas ¡Ajo! ¡Jejeje! ¡Arriba los solteros! ¡Vamos! ¡Así como yo! Por eso no me caso yo Mejor vivir solterito Por eso no me caso yo Mejor vivir solterito Camabuchitas nada más Para no tener que llorar Camabuchitas nada más Para no tener que llorar Oiga suegrita No insista por favor No tengo que ofrecer Señor Bayron Caicedo ¿A qué viaja usted a los Estados Unidos? Voy con mi familia de vacaciones señorita Tu familia no viaja esta vez Lo siento ¿El siguiente? Pero señorita Perdón ¿Por qué? Dígame ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¡Para bambi! Tranquila mi hijita Recuerda que tu papá Los quiere mucho Cuida a tu ñañito Y prométeme a la mami también ¿Sí? Bye bye Medio cuerpo va conmigo El corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos Lo que andé a necesitar Se rompieron nuestros planes Mis adestrosas de hogar Medio cuerpo va conmigo El corazón en mi Ecuador Solamente pies y manos Lo que andé a necesitar Se rompieron nuestros planes Mis adestrosas de hogar Es la mitad La mitad De mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad De mi vida Que se queda Han roto todos mis planes Mis ilusiones Seguiré siendo una máquina tal vez A lo mejor tres o cinco años Pero no me río Pero no me río Voy a seguir adelante Sé que puedo Sé que puedo hacerlo Yo estoy aquí O quizá pueda volver O quizá pueda volver Tanto tiempo me ha costado Hacerle duro al corazón Es la mitad Es la mitad La mitad De mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad De mi vida Que se queda A lo mejor A lo mejor pueda acostumbrarme Pero enseñarme Jamás Eso Jamás Para vos Esa vocecita Dulce De mi niña Me empuja A seguir arriba Adelante Siempre Por ellos Mi otra mitad Es la mitad La mitad De mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad De mi vida Que se queda Es la mitad La mitad De mi cuerpo De mis ojos Es la mitad La mitad De mi vida ¿Cómo? ¿Que no te pertenezco? ¿Que no soy de tu clase? ¿Quién te crees Que tú eres mujer? ¿Qué? ¿Qué? Solo verdades Verdades del corazón Final Casero Dice ahora Dice Para todos los corazones orgullosos Solo con tu persona Confío yo mi amor Sin saber que en tu casa Odiaba mi humildad Que no soy de tu clase Que soy un pobretón Que mi familia esto Te dirán los demás Para el bien de nosotros Me fui al exterior Donde no me conocen Y abrí más de ti Pero las noticias vuelan Llegué a saber de ti Que te han casado con otro Y no te hace feliz Así es Juan Brita Ya dijiste otro por mí Tú quisiste Solo jugar conmigo Así es Juan Brita Por no aceptar mi amor Tú y tus parientes Voy a pagar tu dolor Qué ingenua fuiste mujer Qué ingenua mujer Quédate con tu orgullo Quédate Y un buen joven De bonita presencia Te ofrecía respeto Corazón sincero Con mi único pecado De ser de puem Y poretón Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti Donde quedó tu orgullo Tu falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Trabajando hice fortuna Ya no me ves a pie Mira lo que perdiste Hoy soy ya más que ti Donde quedó tu orgullo Tu falta y decisión Por no ser tú misma Hoy pagas tu dolor Así es Juan Brita Elegiste otro por mí Tú, tú quisiste Solo jugar conmigo Así es Juan Brita Por no aceptar mi amor Tú y tus parientes Hoy pagan tu dolor Más te importó Más te importó tu nombre La Jai del barrio Desde que dirán de la gente La familia Quédate con tu orgullo mujer Quédate Al mirar la esquina Días mejores Serán para mí Solo para mí Más te importó Más te importó ¡Vamos! Más te importó Más te importó Puse que si no miro o no, purizo te des en el doro, y el propio doro de licuador A mi cantame y bailito caicero, cantame Así se hace Hichuna, así, para ti, para ti, bail, caicero, mire Ay, anochece y amanece verbena, ay, dando gritos como el río verbena Ay, dando vueltas como el viento verbena, ay, ese ha sido mi destino verbena Triste mi destino Hichuna, ay, ay, ay Ay, bajo errante por el mundo verbena, ay, camino de casa y casa verbena Ay, caras buenas, caras malas verbena, ay, ese ha sido mi desgracia verbena Ay, ha de pasar mucho tiempo verbena, ay, pero no podré olvidarte verbena Ay, moriré de sentimiento verbena, ay, pero no iré a buscarte verbena Pase lo que me pase, solito me aguanto yo Desde las alturas de mi río Páramo, bailo un caicero Abrigando los corazones de mi chagra, de mi choro Vamos, lo que es, ahora, carajo, ahora Ay, 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 así, 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 así Es mi runa, chungo Así se hace, así, así, corajudo Ay, madre que en el cielo estás, ay, verbena Ay, calma mi dolor profundo, verbena Ay, recuerda que hay un hijo, verbena Ay, abandonado en el mundo, verbena Cálmame sufrir, verbenita Cálmame Ay, el día que yo me muera, verbena Ay, echarás vista al patio, ay, verbena Ay, rezarás un padre nuestro, verbena Ay, por amor o compasión, ay, verbena Ay, madre que en el cielo estás, ay, verbena Ay, calma mi dolor profundo, verbena Ay, recuerda que hay un hijo, verbena Ay, abandonado en el mundo, verbena Ay, madre que en el cielo estás, ay, verbena Ay, calma mi dolor profundo, verbena Ay, recuerda que hay un hijo, verbena Ay, abandonado en el mundo, verbena Calma mi desgracia, madre mía, cálmame Eso, bailando me paso yo Chulla mi vida, chulla Eso, cabrónito Así, así, así Ahora, ahora Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video